Hola, aquí hay gente aquí es Liz Neldof, y en nuestro game playcom he dado una partida rápida desde el OPPO Y pues bueno, esperamos en esta partida, estoy un poco lagueado del lugar, si estoy bien. ¡Suscríbete al canal! Y esto ya lo tenemos en la bolsa. Y pues bueno, pensé me quedo como un poquito callado, pero es que me concentro. Ah, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, no tengo intención. No, 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 aquí no va a haber nada. Vamos a ver qué hacemos con la World Talk. ¡Suscríbete al canal! 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 se puede tener todo en esta vida Se va a tener una buena manera. Vamos a la playa. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Arman! ¡Eso es bien! ¡Suscríbete! Er C Se acabó Ar que carta P tiene que ser cabrón eh Pero bueno Vamos 4-0, no estoy tan mal para tener el lag que tengo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!